¿Qué es el programa de prevención de siniestros de tránsito en el ámbito laboral? En esta nueva edición del ORP 2018, volveremos a introducirnos en la problemática de la empresa y la seguridad vial. Pero aquí tratando de ir un poco más allá de lo que significa un programa de prevención de siniestros de tránsito en el ámbito laboral, buscando dos cosas fundamentalmente. Por una parte, el involucramiento activo de los propios recursos humanos que tienen que trabajar a favor de la seguridad vial en la empresa. Y en la segunda parte, trabajar sobre los resultados. De alguna manera, evaluar si las acciones que estamos haciendo dan los resultados esperados y tener la capacidad de cambiar, si ello no es así, y de profundizar las medidas si vamos avanzando en el buen camino. Sobre todas las acciones concretas que está haciendo el sector privado a favor de la seguridad vial en la Argentina, vamos a plantear cuáles son las medidas más novedosas, las más innovadoras y sobre todo aquellas que están realmente cambiando los riesgos del tránsito y mejorando la situación general en materia de seguridad vial para las empresas argentinas. Gracias. 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 Gracias.